Hola, hackers. ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, lo primero de todo, Román, ya os lo he dicho ahí antes, pero hacer algo como lo que habéis hecho, que dure 10 años, que haya 2.000 personas aquí reunidas, que se vengan 4 días aquí a estar con tecnología, aprendiendo, intercambiando conocimiento, es maravilloso. Y conseguir que un proyecto dure 10 años es muy, 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 muy difícil. Así que felicidades y os merecéis un aplauso todos los chicos de la ruta. Bueno, a todos los demás, buenas tardes. Gracias por hacer un web con vuestra agenda y venir aquí a la charla. La verdad es que he tenido la suerte de estar todos los años y no quería perdérmelo este año tampoco. Así que, pues desde el verano pasado, desde el verano pasado, llevamos trabajando en dos ideas que a mí me molaban mucho y que las teníamos en mente para la Routed. De hecho, en nuestro equipo de Ideas Locas, que está por ahí, hablamos de la Routed como una fecha muy importante dentro de Telefónica, de nuestra unidad en Telefónica. Y al final, hace un mes nos decantamos por esta. Es una idea que yo le tengo mucho cariño porque es una idea que surgió por culpa de mis hijas. Yo tengo dos hijas, dos salvajes. Una a la que llamo mi hacker y otra a la que le llamo mi survivor, que es la pequeñita y la mayor, que hoy en día tiene 10 años y pico. Y esta charla se me ocurrió por culpa de ellas. Porque, como muchos de los que estáis aquí y los que sois más veteranos, pues ya tendréis vuestras niñas. De hecho, ya nos contamos, ¿qué tal tus niñas? Aquí yo voy preguntando ya a los padres cómo están las niñas. ¿Cuántos tenéis hijos? Orejas arriba, esto. ¡A que mola, eh! Bueno, pues esta charla tiene que ver con mis hijas y además tiene que ver con ellas porque yo he cometido el error o el acierto de exponerlas mucho a la tecnología y les encanta la tecnología. Yo no soy de estos que creen que no hay que exponerlas a la tecnología. Paso mucho tiempo con ellas con la tecnología y hago alguna vez locuras con ellas en la tecnología. Esta que voy a poner aquí es un vídeo de una charla mía que solo son tres minutos que hice hace dos años delante de los mil ejecutivos del Grupo Telefónica en un auditorio ahí en el Juan Carlos I. Os voy a poner el vídeo para que lo veáis. Tiene audio, así que a ver si sale bien el audio. Pues vamos a probar Aura en real con una televisión en real y para que funcione todo mucho mejor y veáis que no hay trampa ni cartón pues en vez de hacerlo yo pues he pedido traer a un voluntario un completo desconocido y además que no sea de nuestra generación sino que sea una generación pues siguiente a la nuestra, ¿no? Que son los que van a utilizar todas nuestras tecnologías. Así que si podéis poner la tele en pantalla me la ponéis la televisión en pantalla ahí está y algún voluntario que venga aquí a hacer la demo aquí ¡Ay! Muy bien, una voluntaria y muy joven ¡Muy bien! Ven por aquí Vamos por aquí Bueno, esto es un smartphone esto es la televisión que tenemos aquí Bueno, ¿te gusta ver la tele? Sí ¿Cuál es tu nombre? Leire Leire, ¿tú y yo nos conocemos de algo? No, papá Vale Bueno, esto es la televisión y no tenemos mando no tenemos mando y tampoco tenemos una interfaz de comandos ni una ni ningún mecanismo lo único que tenemos es pues la aplicación de Movistar Plus que la podéis ver en la pantalla tal y como la van a tener nuestros clientes y Aura así que antes de nada antes de Aura ¿tú conoces? ¿tú sabes quién es Matilde? No Ni falta que hace, cariño que estamos en el siglo XXI Venga, pon un canal que te guste mucho Aura, por favor pon el canal Disney Poniendo Disney Channel en tu tele ¿Puedes ponerme aquí la televisión otra vez? por favor que nos la habéis quitado de aquí delante Ahí está Muy bien pero no vamos a ver Disney porque a papá no le gusta Disney a papá le gusta otro canal Ya, pero espera que lo grabo Aura, ponlo a grabar Añadiéndolo a tus grabaciones Aceptar Muy bien pon nuestro canal favorito el que nos gusta a los dos Aura, pon el canal cero Muy bien Muy bien ¿Pero esto qué? Poniendo número cero en tu tele ¿Qué programa es este que estamos viendo? Aura, ¿qué estamos viendo? Estás viendo El último gran mago en número cero Muy bien pero ya está empezado no merece la pena Aura, ponlo desde el principio Solicitando la reproducción desde el principio Bueno pero esta película a mí no me gusta ¿Por qué no pones esa película que te dice papá siempre que hay que ver que es tan bonita que a papá le gusta tanto? Aura, pon la princesa prometida Lanzando la princesa prometida en la tele Pero ya sabes que papá tiene un problema con el inglés porque aprendió inglés de muy mayor y por eso habla tan mal y todas las películas que vemos las tenemos que ver ¿en qué idioma? Inglés Aura, ponla en versión original Vale Voy a poner la versión original Pero como papá de oído tampoco va mal la tenemos que ver con ayuda Dile a Aura que nos ayude Aura, sé buena y pon los subtítulos Activando subtítulos Activando subtítulos Bueno está muy bien la tele te lo estás pasando de maravilla viendo la tele pero tú tenías que estar en el colegio estudiando así que mejor apagas y a estudiar Apagar Bueno muy bien un aplauso lo has hecho de maravilla Lo hace mejor que yo Bueno esto eso que veis ahí la subió era el encuentro directivo de Telefónica y todavía no habíamos lanzado Aura ni estaba en producción esa aplicación hoy en día es la aplicación que tiene y además veis que salían errores en la transcripción porque nosotros utilizamos Spielcheck como uno de los Cognitive Services para reconocer los errores y reconocer las intenciones y tal y no sabía cómo contárselo a todo el mundo y por qué estábamos haciendo Aura y a dónde iba el futuro de los asistentes digitales y por qué había que hacerlo en Telefónica por qué había que crear ápices y tal y en cuatro minutos ella hizo esta demo yo os aseguro que estaba acojonado y desde luego después de haberla subido aquí ahora dile que no coja tecnología ¿sabes? Pero claro tengo otra que es mi Survivor que mi Survivor tiene ahora cinco años y ella tiene cinco años pero no lo sabe ella cree que tiene los años de su hermana así que también le adora la tecnología y tal y también me la he tenido que hacer algo con ella esto solo dura 50 segundos pero es un un anuncio que hice con mi Survivor porque ella lo adora como veis ahí está acálico electrónico el pendrive vamos pero pues todo preparado para que comience el partido se ha aceptado ya en el banco presidencial también el presidente perfecto ok y ahora siente la tele de acuerdo ok y ahora para el fútbol vale esta es la pequeña y se me ha hecho del Atleti es verdad que se me ha hecho del Atleti y como quería hacer algo pues decimos ahora cuando grabo un vídeo no se lo puedo decir porque si no se pegan porque quieren que las lleve y tal y ya no las quiero llevar más a hacer más cosas bueno lo cierto es que les gusta la tecnología así que las cosas que me preguntan son las mismas que a vosotros papayete me dejas el móvil papayete quiero un iPhone papayete puedo tener musical y papayete porque tú tienes Instagram y yo no puedo papayete no quiero YouTube quiero YouTube normal papayete ¿qué es eso de TikTok y Crash? papayete puedo bajar un jueguecito en el ordenador es gratis papayete ¿has visto Momo? en el cole lo han visto todas las niñas ¿a cuántos de vosotros tienen la cabeza así loca vuestros hijos? de hecho la pequeña que no sabe que tiene 5 años pues está aprendiendo a escribir ahí con un sistema fonético nuevo y me viene un día y me trae ese texto que va ahí que yo reto a que lo destifréis os voy a decir lo que pone dice papá podemos ir a ver Mary Poppins por favor te quiero por supuesto fuimos a ver Mary Poppins como Dios manda bueno lo cierto es que el verano pasado pues estando de vacaciones etcétera pues ellas se querían conectar a internet para mirar cosas etcétera y tenía el mismo problema ¿qué hago para protegerlas? ¿qué hago para no estar todo el rato vigilando lo que están haciendo para asegurarme de que no tienen un phishing que no tienen un ataque si la red wifi es segura si no alguien nos está tocando los DNS o lo que sea ¿cómo hago que la conexión que tengan sea segura? por supuesto a todos os ocurre lo de fortificar el endpoint que es la forma más normal pero pensando cómo arlar todos esos problemas y mientras estaba de vacaciones pues se me ocurrió una idea y es que durante los últimos tiempos desde que entré en telefónica yo he estado jugando mucho con algo que me encanta que es los segundos los segundos canales y pensando en todos los tipos de ataques de redes que habíamos estado poniendo como sabéis durante muchos años incluso aquí presentamos la evil foca para hacer ataques de man in the middle en IPv6 e incluso tenemos este libro pues la mayoría de los ataques se detectan si tienes un si haces una verificación con otro ordenador en paralelo si tú coges el ordenador que está siendo atacado por el medio y de otro con otra conexión con otro ordenador totalmente aparte que no tiene el mismo medio pues te conectas utilizando un segundo canal entonces pensando esto pues fuimos tirando de las ideas que habíamos hecho en telefónica desde que entramos la idea de trabajar con un segundo canal que no estuviera comprometido era algo que teníamos en mente empezamos con una tecnología que una idea una tontería que se me ocurrió y que lo lanzamos al final como producto para situaciones donde la gente se quedaba sin internet porque había una situación de una inundación o se habían roto las antenas o había una negación de servicio y la gente tenía una emergencia que se llamaba le llamamos pigran inicialmente le cambiamos el nombre a safe post y es una idea muy tonta es tú te das de alta en el servicio pareas unos token o out con tu cuenta del servicio tokens o out de twitter de gmail de outlook etcétera y a partir de ese momento cuando te quedas sin conexión lo que nosotros pusimos es un servicio que está escuchando por sms entonces la aplicación móvil traduce tu mensaje al canal sms y desde el canal sms llega a nuestro a nuestro proxy que escucha por sms y lo lleva utilizando el token o out a la red que tú quieras de tal manera que puedes enviar correos electrónicos que puedes enviar tweets que puedes hacer todo utilizando como canal como si fuera un medio físico los mensajes sms por supuesto los mensajes sms son muy cortitos y puedes utilizamos un sistema donde ciframos con un token que negociamos por medio de LATS TOTP con lo cual ciframos los mensajes sms y se generan una lista de mensajes grandes pero tú no tienes que preocuparte si son 50 sms para ti es transparente y lo hace la herramienta esto lo hicimos como canal paralelo cuando había una situación de emergencia y no te podías conectar a internet y decir a la gente que estabas bien que no te había afectado un terremoto que no te había afectado una inundación etcétera esto seguimos trabajando y el verano antes de las vacaciones yo tuve la suerte de irme con a ver una etapa de la vuelta y estuve viendo cómo se comunicaban y me llamó muchísimo la atención porque claro cuando vas en la vuelta ciclista los ciclistas van por zonas donde no hay cobertura no hay 3G no hay 2G no hay nada no hay una G entonces en muchos de esos entornos sí que lo que teníamos era cobertura de cobertura de de gsm ¿vale? de conectura que nos permitía llevar mensajes sms enviar mensajes sms pero claro cuando estás haciendo una etapa ellos necesitan un chat porque son equipos de los que llevan el avituallamiento que van a 30 kilómetros 3 coches los que están en meta etcétera entonces necesitan un sistema de chat algo como facetime no funciona porque solo vale para punto a punto hace un cuando no tiene conexión de internet el e-message perdón no de facetime sino el e-message hace un downgrade a sms pero solo vale uno a uno y no valía para todos así que les hicimos utilizando esto que hemos creado que se llama stack sms que lo tenéis en github de 11pass y que lo podéis hacer pues hicimos un chat que busca siempre maximizar la conexión si detecta en todo momento va comprobando si los que están dentro de ese chat tienen internet tienen 3G o tienen una wifi o lo que sea y si no lo tiene los envía los mensajes por sms de tal manera que conseguimos maximizar la conectividad en un entorno donde para ellos es muy importante porque están en una etapa subiendo por montaña sin cobertura y tal y esto lo hicimos con esta gracia de tal manera que como veis le quitamos ahora la cobertura de internet y los mensajes siguen funcionando perfectamente no hay ningún ningún problema y ya está lo ponemos ahí en modo avión y llegan perfectamente vale no tiene ningún misterio el stack sms lo tenéis en publicado y lo podéis utilizar para muchas cosas otra de las trucos o de las ideas que se nos ocurrió utilizarlo para seguridad fue para los entornos IoT que estaban siendo atacados por un ataque de negación de servicio a internet vale en ese caso para poder siempre tomar el control lo que hicimos es esto que es aquí tenemos un dispositivo IoT el que sea en este caso es una a través de una raspberry tiene un ataque a la red pero como tiene un módulo sim que veis ahí pues siempre podemos tomar control de él y tomar un restaurado un reiniciado restaurar a modo de fábrica o mandar un comando etcétera de tal manera que tenemos la conexión a internet si no hay ningún problema pero si hay algún problema siempre tenemos ese canal es como un escudo para evitar las denegaciones de servicio o las caídas de internet que para muchos entornos industriales es fundamental siempre tener control de lo que está sucediendo esto lo presentamos en el Mobile World Congress de este año lo hizo mi equipo de ideas locas que como veis se lo pasan de maravilla haciendo estas estas cositas y veis que podemos controlarlo las lucecitas las vamos encendiendo etcétera la idea del stack SMS no es nada más que una capa de abstracción para poder enviar mensajes a través de SMS y que sea mucho más cómodo que no tengas que programarte tú los SMS uno a uno hemos creado pues las tramas y los protocolos etcétera entonces tú lo puedes utilizar dentro de tu aplicación y puedes hacer cosas pues de todo tipo esto es un juego del ahorcado pues hecho por medio de SMS al final es una aplicación que por debajo se comunica utilizando mensajes de SMS no importa si son uno o si son varios etcétera y puedes tener siempre esta esta conexión supongo que sabéis que muchos de los paquetes los SMS son ilimitados son gratuitos con lo cual para entornos en los que te quedas sin datos o lo que sea pues te puede venir bien y sobre todo como segundo canal un canal de protección pensando en cómo proteger a mi hacker y a mi survivor con con estas ideas del segundo canal una de las cosas que nos vino es lo que hemos implantado en Telefónica en España España tiene un sistema que hemos hecho en Eleven Path y lo hemos puesto en todos los hogares de nuestros clientes de fusión es gratuito para todos nuestros clientes y lo que estamos haciendo es por medio de sistemas de protección en la red detectar malware evitar ataques etcétera los clientes solo tienen que activarlo es gratis totalmente totalmente gratuito y nos ha sorprendido detectar que el 50% de los hogares en España el 50% de los hogares en España sufren infección de algún tipo que es una barbaridad ¿vale? esto es un servicio que nosotros lo hemos puesto se puede activar desde la aplicación de Smart WiFi que te permite gestionar tu router HGU y poner control parental y poner mecanismos de seguridad pero también te puedes instalar la aplicación en el móvil para tener un desde el endpoint e incluso aunque estés conectado a través de tu Wi-Fi o de la red LTE tus dispositivos van a estar protegidos pero en este caso estamos utilizando el mismo canal estos que teníamos el mismo canal la pregunta era ¿cómo hacemos para llevar esto para detectar los ataques en el canal cuando lo estamos haciendo? bueno pues la idea era pues eso utilizar siempre dos canales ¿no? si utilizamos dos canales y automatizamos las verificaciones que haríais vosotros manualmente ¿no? ¿qué miraríais para saber si es un phishing? ¿o qué miraríais para saber si es un ARP spoofing? ¿o qué miraríais para saber si tiene un crypto mining en la página web? ¿o qué haríais vosotros si tuvierais que ver si una página tiene un certificado digital falso o si realmente te estás conectando al sitio correcto y le han quitado las cabeceras HSTS etcétera ¿qué haríais? pues haríais unas comprobaciones cogeríais los datos lo llevaríais y lo podríais hacer manualmente entonces lo que estábamos pensando es ¿cómo hacer esto? y a mí se me ocurrió de la idea más absurda y digo esto es tan absurdo que a otros se le ha tenido que ocurrir y debe estar hecho por todas partes y no no estaba hecho por ninguna parte ¿no? la idea es tan tonta como coger el navegador de mis hijas y parear con un componente a través de un agente en el sistema por bluetooth a mi teléfono móvil y mi teléfono móvil se conecta por una conexión móvil no utiliza la wifi a la que se está conectando tengo otro canal totalmente distinto por bluetooth y luego la conexión LTE o la conexión que esté utilizando de telefonía y recibir por el canal bluetooth todo lo que está viendo ese ordenador las direcciones IP los nombres DNS los datos del certificado las cabeceras HTTP los datos de la página web que está visualizando etcétera eso me lo envía desde el navegador y en el dispositivo móvil o en la cloud como lo hemos hecho ahora que lo reenviamos hacia la cloud lo único que tengo que hacer es conectarme a ese sitio y comprobar si realmente está viendo lo que debería ver ¿entendéis? muy simple ¿no? muy fácil esta historia bueno pues esto no estaba hecho y no lo había no lo encontramos en ningún sitio y luego se nos ocurrió extenderlo ¿no? ostras esto está guay en este caso está genial porque lo puedes hacer incluso para ti te vas a un hotel te vas a tienes una VPN y dices vale yo por si acaso voy a conectarme con mi ordenador en la wifi para no machacarme los datos del dispositivo móvil me voy a conectar a la wifi etcétera pero al mismo tiempo además de fortificar el endpoint yo me pongo mi móvil lo pareo a mi ordenador y mi móvil va verificando que lo que yo estoy navegando lo que yo estoy viendo en todo momento es lo que tenía que ver ¿vale? esa fue la primera aproximación que usamos solo un móvil y luego decidimos ostras pues esto estaría guay si lo pudiéramos poner en algún dispositivo que tenga en casa ¿vale? en algún dispositivo que tengas en casa o en la oficina que te haga este second factor web browsing que esté navegando al mismo tiempo por los sitios donde tú estás viendo y está comprobando que tú estás viendo lo que deberías ver ¿vale? entonces le pusimos hicimos la prueba en una Raspberry Pi pero podía estar en cualquier sitio de hecho nosotros una de las cosas que evaluamos es incluso ponerlo en nuestro Movistar Home o ponerlo en cualquier altavoz que tenga conectividad con una conectividad sin ¿no? y bueno pues básicamente tenemos el plugin el plugin tiene un agente el agente recibe pues los datos que nos interesan información del DOM del DNS etcétera se lo enviamos al vigilante al centinela el centinela envía todos esos datos a internet haciendo el second factor web browsing y lo que utilizando la conexión en un second channel y lo que recibimos es pues las alertas en todo momento y si la alerta es de que estamos recibiendo un ataque pues lo que vamos a hacer es enviarle un mensajito vía bluetooth a la gente del navegador a la extensión del navegador para decirle oye llama a papá aquí hay algo chungo llama a papá ¿entendéis? ¿sí? bueno ¿cómo funciona? pues bueno pues esto es una reducción de lo que le enviamos pero como veis le enviamos por cada petición le enviamos información del dominio le ponemos un identificador en qué pestaña está le damos información del certificado los headers del DNS información de la hora etcétera esto es para determinados tipos de ataques esto va vía bluetooth fuera del sistema y lo que recibimos es una respuesta que nos va diciendo si alguno de los ataques que tenemos alguno de los plugins ha sido detectado así de sencillo por supuesto estamos hablando siempre para detección de ataques en la red si al final llegan y lo que te hacen es a unear el sistema pues igual que cualquier endpoint es totalmente inútil ¿no? porque te pueden manipular absolutamente todo pero si son para ataques de red pues es fácil extenderlo y que tú te pongas lo que quieras hacer para que lo veáis tenemos aquí las demos para que veáis cómo funciona en este caso vamos a tener una máquina Linux donde vamos a lanzar plugins de BetterCap para hacer los ataques y vamos a ir viendo cuál es la experiencia del navegador pensando que esto está hecho para mis niñas vamos allá a ver si le puedo dar aquí al play vale muy sencillo aquí lanzamos nada algo una RPSpuffing muy sencillote lanzamos y ahora pues navegamos a cualquier sitio y vamos a ver que cuando vayamos navegando pues nos va a salir ahí está la alerta está detectado uno llama papá ¿vale? por lo menos que se asuste le hemos puesto rojo ahí llama papá esto esto guay vale si lo vamos a la siguiente que es una RPSpuffing es muy sencillote si vamos al DNS Spuffing pues en este caso pues exactamente la misma historia hacemos el ataque DNS Spuffing vamos a cambiarlo ahora vamos a ir a un dominio donde pues han cambiado totalmente ya no va a salir el blog mío va a salir otro ahí con Chuck Norris que sabéis que yo me he acabado internet que me he hecho una foto con Chuck Norris así y bueno pues lo detectamos por el canal paralelo y una alerta de que tienes un DNS Spuffing que llames a papá todo siempre la misma historia este es el DNS Spuffing con un CryptoMiner exactamente igual en este caso necesitamos información del DOM pues lo que vamos a hacer es cuando estamos visitando la página vamos a enviar información del DOM esto lo enviamos por el Second Factor Web Browsing por el canal y en Cloud hacemos todas las verificaciones que queramos lo miramos incluso si el dominio está en NotMeaning o lo que os dé la gana y automáticamente pues nos llegará y le bloquea la navegación esto está bien si tus hijos quieren colaborar contigo y te llaman si no te llaman chungo no vale esta es la de esta luego pues el bypass de HSTS imaginaos que nos quitan la cabecera HSTS nos ponen un certificado falso etcétera y estamos a una a una página web en este caso la Eleven Path y ahora vamos a entrar a esta a shopfi.es vale nos han quitado el HSTS nos han quitado la cabecera etcétera y lo que hacemos es detectarlo y lo vemos en el móvil como nos van a saliendo las amenazas ¿no? ¿a qué fácil? bueno y el último pues tan sencillo como un control parental ¿no? si sois papayetes y queréis controlarle las horas pues nada tú le pones ahí el control parental el módulo de control parental y le vas diciendo si se lo quita se lo pone el musical el Facebook y tal no sé qué en tiempo real y ahí le pones a papayete ¿eh? avisa papá aquí te estás saltando las normas esto no no va bien bueno como veis la idea es muy sencilla es simplemente utilizar un canal paralelo para poder hacer las protecciones que queráis cualquiera de vosotros se puede construir algo parecido nosotros miramos a ver si había algo en internet en algún sitio similar o algo y nadie lo tenía incluso nos concedieron la patente está ahí pedida la patente después de pasar todas las verificaciones así que al final pues un hacker hace lo que un papayete tiene que hacer que es utilizar tecnología para cuidar de sus bebés muchísimas gracias por vuestro tiempo aplausos 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 aplausos